¡Suscríbete al canal! Sí, así es, venimos de Naucalpan, venimos de demostrar todo nuestro potencial, y yo creo que hoy no fue la excepción, junto con mi canal Caballero de Plata. Creo que no fueron unos rivales muy fáciles. Sí, son rivales de calidad aquí de Guadalajara, son muy conocidos aquí en Guadalajara, y yo creo que Baby y yo hoy vinimos a demostrar que aunque haya 10, 20, una arena llena, una arena vacía, venimos y damos el 100% de nosotros, y demostrar que la lucha libre siempre va a ganar. Creo que aún así la opción, no entiendes como ustedes, ¿no? Como que yo recudía como que les ayudaba aquí, por este lado. No pasa nada, estamos acostumbrados a eso y más, creo que, como lo acaba de decir mi carnal, sean 10, 15, 100, miles de personas, nos entregamos a la gente, y por ellos somos los que somos. ¿Podría haber un abuso de revancha para un enviado y un rey águila? Claro, claro, son rivales buenos y se merecen, si quieren, si quieren la revancha, si esta gente quiere la revancha, con gusto nosotros les podemos dar la revancha en donde quieran, ya sea aquí o en esta arena de Guadalajara, allí en la Ciudad de México, como quieran. Yo creo que estamos preparados y dispuestos a enfrentarnos a quien sea, a ellos y a los que se quieran poner en contra de nosotros. Porque ya saben, Naucalpan y WRG está presente, demostrando que somos los mejores. ¡Stop, stop! ¡Suscríbete al canal!